Vean estos teléfonos, teléfonos de alta calidad, desde los más pequeños. ¿Qué pasó con el bergatario? ¿Ustedes lo acabaron? Bueno, fábrica. Claro, estamos ahora ensamblando. Aquí está el bergatario, el amarillo. Estamos ensamblándolos, ¿no? Pero progresivamente iremos haciendo partes aquí, componentes, rumbo a la independencia tecnológica. Y entonces aquí es donde adquiere una importancia pero vital la capacitación, y por eso es tan importante. Y cuando anoche me dijo el ministro que mañana se van los muchachos, dije yo, bueno, yo tenía otras cosas que hacer hoy, y bueno, las haré más tarde, pero yo dije, vamos a, quiero hacer un acto con ellos. Vamos a hacer un pase, pues. Fábrica de teléfonos Orinoquia, aquí mismo en La Carlota, en el Complejo Tecnológico Simón Rodríguez. Allá debe estar Ricardo Menéndez, el ministro de Industria. El señor Kai Cheng, el presidente de la empresa Orinoquia. Rafael Díaz, María Liendo, trabajadores de la empresa. Nació, bueno, al calor de la alianza chino-venezolana, fabrica celulares y dispositivos de conexión inalámbrica a internet. Es una empresa mixta. 65% tiene el Estado venezolano a través de Telecom, nuestra empresa Telecom. Y 35% de acciones tiene el socio chino, Huawei, la empresa Huawei, una de las más grandes del mundo. Orinoquia es ejemplo de empresa de producción socialista. Y todo esto va dirigido a la democratización y desarrollo de las tecnologías de información en el país, como decía Jorge. Bueno, llegamos a un millón de teléfonos producidos en Orinoquia. Estamos produciendo más de 6.000 equipos diarios en promedio, dependiendo del modelo. Tiene 134 trabajadores conectados con los consejos comunales, el Aguacatico, Vuelta de Enrique, los Manolos, el Bambú, el Carmen, Vuelta Lisboa, los Andinos, las Margaritas. Tiene una fábrica de forros en Petare, que está conformada por 30 trabajadores, es decir, conectados con las comunidades. Pero dejemos que sea el ministro, Ricardo Menéndez, quien nos muestre y nos explique, y los trabajadores. Adelante, Menéndez. Comandante, acá estamos en Orinoquia. Comandante, acá estamos en Orinoquia, lo que es un emblema del punto de vista de la construcción de nuestro proceso revolucionario y fundamentalmente acá con los trabajadores, con Orinoquia, que como usted lo ha referido, es también...